Casting para modelos y de canes, con posibilidades de viajar, mandar currículums, ¡ay por fin! No todas las promesas son ciertas, recuerda que la trata de mujeres es un problema real, todos podemos ser víctimas, tú puedes evitarlo. Acompañada de su violín, el señor Felipe Rey, proveniente de la comunidad de Norogashi, deleita el centro de la ciudad con unas melodías realmente hermosas. Debido a la falta de empleo que existe en su lugar de origen, Felipe de 55 años de edad visita la capital del estado por temporadas, con el fin de recabar algo de dinero, en donde destacó que en un buen día llega a ganar hasta 300 pesos. 300 nomás, una vez, 500 para el sábado, viernes, domingo nomás. Oiga señor, ¿y tiene familia usted? Sí, tiene la sierra aquí, no. ¿No tiene aquí la señora? No, está allá en Norogashi. Desde hace poco más de un mes y vestido con su traje tradicional, es como acompañada de su violín, se gana la vida a don Felipe, en donde las personas que transitan por el centro de la ciudad se acercan a darle unas monedas. ¿Y por qué se vino de allá señor? ¿No hay trabajo allá en Norogashi? Pues ahí sí trabajo, yo no trabajo allá en Norogashi, no, no gana trabajar, no gana, no, no gana para la tocar, sí, sí la tocar, pues no, puro grate para allá. ¿Puro? Nomás puro grate, termino nomás la ficha. ¿Cuánto tiempo se la pasa aquí tocando el violín señor? Tiene 12 años aquí, por ya tiempo, muchas veces para enseñarlo, tocarlo, toqué como 16 años, y ahora son 55 años. ¿Quién es señor? ¿Dónde aprendió usted? Por la sierra, un compagre. Indicó que desde pequeño aprendió a tocar el violín allá en su pueblo natal, y ante la falta de trabajo decidió venir a la ciudad, en donde día con día, instalado en la plaza de armas, deleita a los capitalinos con la música de su violín. Perdón, ahí va. Esa se llama la guarache. La guarache. De esta manera es como Felipe Segar. Gana la vida, en donde a través de la música alegra el corazón del centro de la ciudad. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.